hola amigos cómo están bienvenidos al canal vamos a hacer un nuevo trabajo de bonsai pero básicamente el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el trasplante de un caduco esta cuestión de que muchos relacionan matemáticamente que el caduco hay que trasplantarlo todos los años y como siempre les digo no hay esto no es matemática no esto no es matemática así que bueno son consideraciones que vamos a ir aprendiendo a medida que nos vamos a cultivar en esta oportunidad este ejemplo hace más de dos años que está acá y el año pasado ya la verdad la prestación del árbol fue bastante pobre así que bueno vamos a empezar a trabajarlo la rutina la rutina es siempre líquido está muy contenta acá pero básicamente lo sacamos miren fíjense todas las raíces verdaderamente ya no había más espacio una de las maneras de saber si es en qué momento hay que trasplantarlo en vez de apostar a la matemática apostemos a lo que vemos en el árbol sí y que vemos acá vemos que el árbol se levanta por el borde de la maceta ese es un síntoma de que hay que trasplantarlo otro síntoma digamos cuando lo regamos vemos que el agua no drena quiere decir que así que qué vamos a hacer vamos a ir sacándole el sustrato recurrir a la maquinaria pesada está muy duro vamos a hacer una cosa vamos a que va a ser renega así que bueno vamos a pausar y lo vamos a mostrar ya con las raíces limpias sí bueno retomamos prácticamente lo tuve que agarrar con la pica y golpear así ven qué vamos a hacer ahora vamos a cortar este excedente miren miren la raificación que hacen los caducos miren el tamaño de las raíces desarrollan muchísimas raíces entonces al desarrollar semejante cantidad de raíces no sería extraño tener que trasplantarlo bastante ese guía perfecto perfecto ahí va qué vamos a hacer ahora vamos a lavar estas raíces las vamos a agarrar con la manguera y lo vamos a lavar vamos es muy importante que lavemos bien las raíces es muy importante sacar bien todo el viejo sustrato es una gran ventaja que nos dan los caducos que lo podemos hacer en casi todos los caducos y que de pronto en coríferas no lo podemos hacer en los caducos sí al menos siempre y cuando estamos hablando de que estemos en un lugar de clima templado como estoy yo acá ¿sí? y salga bien absolutamente todo bien cocoda se queda acá porque le encanta jugar con el agua pero está frísimo cocoda para jugar con agua bueno esto ya está a ver un poquito para cocoda está frío no quiere jugar vamos bueno ¿qué vamos a hacer ahora antes de trasplantarlo? vamos a limpiar un poco la zona acá porque ya estamos buscando ¿qué cosa? la formación del nevari ¿sí? vamos a limpiar un poco la zona acá 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 ¡Ahí vamos! Estas raíces gruesas no sirven, cuando encontremos raíces... ¡Nada! Así de gruesas, las vamos a sacar. No tengan miedo, no pasa nada, son muy fuertes. Bueno... Hay un poco de barro, a seguir lavando con la manguera. Bueno, ahora sí. Ustedes no saben lo frío que está para mojarse todo como me mojen. Pero bueno... Perfecto. Perfecto. Miren ahora, fíjense cómo se puede ver ahí. ¿Sí? Bien. Todo eso estaba cubierto. Por eso es bueno cada tanto hacer este trabajo. Lo vamos a dejar por acá. Y lo vamos a poner en esta maceta. Miren qué belleza. Creo que va a quedar muy bien acá. Imagínense en verano el follaje verde combinado con el blanco de esta maceta. Anímense a salir de los clásicos colores marrones, obvio, en caducos. ¿Sí? El caduco nos abre ese abanico de posibilidades en cuanto al tamaño, color, forma de la maceta, que por ahí otros ejemplares no son tan gentiles. ¿Sí? Vamos a poner la base. Este tamaño. Gruesa. Sí. Bien. Sustrato rico. Este mismo tamaño de grava lo vamos a mezclar en un... Le vamos a agregar un 40% de humus. Le vamos a agregar... Dentro de ese 40% vamos a ponerle humus. Le vamos a poner tierra negra. Le vamos a poner turba rubia. ¿Sí? Siempre por el medio. Siempre por el medio. Y yo creo que acá sí lo vamos a dejar varios años. Lo podemos dejar... No sé. No es matemática. Ya lo he dicho. Perfecto. El tema... Le vamos a dar... Ustedes están viendo lo que va a ser el frente del árbol. Y le vamos a dar una inclinación... Una ligera inclinación hacia adelante. Haciendo la reverencia al espectador. ¿Por qué ahora? Porque ya está más definido. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora luego te voy a fijar acá. Perfecto. Creo. Siempre, siempre... Estará muy inclinado. Ahí. Siempre que pongan un árbol... Una maceta nueva... Tomen distancia... Para tomar perspectiva del mismo. Sí. Así. Ahí va. Perfecto. Bueno, ahora sencillamente es... Terminar de ponerle el sustrato. Vamos a hacer una cosa... Vamos a mostrarlo ayer... En primavera. ¿Sí? No se vayan. Esperen hasta la primavera. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, estamos llegando al final del video. Un cambio rotundo, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo los caducos! La verdad. Es un placer cultivar este tipo de árboles. Fíjense la diferencia. Fíjense que lo hemos llevado al límite. Los llevamos, le dejamos apenas unos... unos pelitos de raíz. Y miren la respuesta del árbol. Es excelente. La verdad, estoy muy orgulloso sobre todo de este ejemplar. De este ejemplar que en lo personal a mí me dio muchas satisfacciones. Tenía ganas de llevarlo ahora este año a las muestras que me han invitado. Ya vamos a ver. Es una buena alternativa, la verdad. Así que amigos, bueno. Los caducos son muy nobles. Exigen algunos determinados cuidados. Pero la verdad, son increíbles. Y esta satisfacción no tiene precio. Sentarme acá y ver todos mis árboles, pero en especial ver el desarrollo de algunos, no tiene precio, amigos. Amigos, bueno. Hasta acá llegamos con el video. Si les gustó el video, recuerden pulgares arriba. Recuerden que este es uno de esos videos en donde una parte tuvimos que musicalizarla. Les pido que tengan paciencia. Ya estamos llegando al final de estos videos musicalizados. O mal musicalizados, ¿sí? Así que bueno. Seguiremos adelante con el canal. Si les gustó el video, pulgares arriba. Si les gustan mis videos, se suscriben al canal. Y bueno. Sigamos haciendo bonsayangas.